Hoy, con humildad en mi corazón, estoy en tu presencia Pues vengo a darte gracias, por tu grande amor En este año que pasó, mostraste tu divino amor Tu mano cariñosa, siempre nos dio Tú eres mi refugio, tú eres mi consuelo Tú eres mi esperanza, tú eres mi Señor Tú eres mi refugio, tú eres mi consuelo Tú eres mi esperanza, tú eres mi Señor Señor Pues aquí en otro iremos, si tú tienes poder Tú nos diste las fuerzas, para así siempre vencer En este año que pasó, tuvimos aflicciones Vinieron muchas pruebas, pero mi alma en ti confió Tú eres mi refugio, tú eres mi consuelo Tú eres mi esperanza, tú eres mi Señor Tú eres mi esperanza, tú eres mi Señor Tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza He tenido malos tiempos, vivo en tiempo Pero ahora en Cristo viene lo mejor En su amor me dio Él la vida eterna Si tan solo creo en Jesús, yo y por qué Mi Jesús te invita hoy, si tú estás triste Él tu llanto quiere hoy de ti borrar Si tu corazón se oprime, dile a Cristo Oh Jesús, en ti yo quiero hoy descansar Jesús borra toda tristeza del alma Tus problemas y tristezas dejaré No oprimas más tu corazón en llanto Y descansar y descansar Y descansa ya en mi Cristo, mi Jesús Mi Jesús te invita hoy, si tú estás triste Él tu llanto quiere hoy de ti borrar Si tu corazón se oprime, dile a Cristo Oh Jesús, en ti yo quiero hoy descansar Y descansar Solo tienes que venir hoy a Cristo Teme aquí Jesús, yo y por qué Teme aquí Jesús, yo vengo a descansar Su espíritu consolador Él manda Y en gozo, si tú estás triste Y en gozo el tu llanto cambiará Y en gozo el tu llanto cambiará Mi Jesús, te invita hoy, si tú estás triste El tu llanto quiere hoy de ti borrar Si tu corazón se oprime, dile a Cristo Oh Jesús, en ti yo quiero descansar Oh Jesús, en ti yo quiero descansar En aquella ciudad de Belén que está en Judea Una noche de paz, una estrella vislumbró Fue nacido un ninito, el milagro más grande Para todos nosotros, su nombre es Jesús Al pasar unos años empezó su ministerio Predicándole a todos sobre nuestra salvación Le dio vista al ciego y al cojo que anduviera Caminó por las aguas, mucho más hizo el Señor ¿Quién es Jesucristo? Tú preguntas con ansia de saber que hay esperanza para ti Él es nuestro amigo, el tuyo y el mío El que murió clavado en una cruz No tuvo pecado y fue crucificado Por amarnos tanto nuestro amigo fiel Al llegar Jesucristo al final de su jornada Fue llevado al madero para su crucifixión Y después de su muerte asombrada la gente Porque a los tres días el Señor resucitó Este canto mi amigo tiene un significado Al morir Jesucristo te dio una oportunidad De entregarle tu vida para siempre Servirle y vivir en la gloria por toda la eternidad ¿Quién es Jesucristo? Tú preguntas con ansia de saber que hay esperanza para ti Él es nuestro amigo, el tuyo y el mío El que murió clavado en una cruz No tuvo pecado y fue crucificado Por amarnos tanto nuestro amigo fiel En el rDoS ¡Vamos al небos! En pecado yo vivía, en tristeza y en dolor, y aunque todos me hablaban de un precioso salvador, yo no quise aceptar que mi vida no podía vivir jamás sin el Señor, en este mundo de terror, eso era lo que decía. Aumentame la fe, Señor, para seguir caminando. Aumentame la fe, Señor, para seguir avanzando, y luchar contra el mal, y hacer tu voluntad. Aumentame la fe, Señor, para seguir caminando. Aumentame la fe, Señor, para seguir avanzando, y luchar contra el mal, y hacer tu voluntad. Ahora vivo muy alegre, haciendo tu voluntad. Yo te pido que me cuides, y me libres de pecar. Ayúdame a seguir, animando al que no cree. Padre Santo, yo te pido, que me guardes el peligro. Aumentame la fe, Aumentame la fe, Señor, para seguir caminando. 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 Y luchar contra el mal, y hacer tu voluntad. Y luchar contra el mal, y hacer tu voluntad. Aumentame la fe, Señor, para seguir caminando. Aumentame la fe, Señor, para seguir caminando. Y en el amor, y hacer tu voluntad. Y aquí, Señor, Dios, Dios, Dios. Y tu, Señor, conoces nuestros corazones. Sabemos que este año nos trajo bendiciones A unos tragedias, tal vez enfermedades También tiempos muy duros la vida nos causó Pero una cosa yo sé Que todo lo que fue Lo que pasó en la vida En la hora de aflicción En la hora de alegría Exclamamos así Gloria a ti Jesús, gracias a mi Dios Porque en todo me ha provisto este año que pasó Puedo decir hasta aquí me ayudó Puedo decir hasta aquí me ayudó Y tú, Señor, conoces nuestros corazones Sabemos que este año nos trajo bendiciones A unos tragedias, tal vez enfermedades También tiempos muy duros la vida nos causó Pero una cosa yo sé Que todo lo que pasó en la vida Lo que pasó en la vida En la hora de aflicción En la hora de alegría En la hora de alegría Exclamamos así Gloria a ti Jesús, gracias a mi Dios Porque en todo me ha provisto este año que pasó Puedo decir hasta aquí me ayudó Puedo decir hasta aquí me ayudó Gloria a ti Jesús Puedo decir hasta aquí me ayudó Puedo decir hasta aquí me ayudó Aquí me ayudó Aquí me encuentro, Señor, en tu casa de oración Pues yo siento que las fuerzas se me van de mi ser Y no puedo seguir hacia adelante, mi Señor Este llanto que me sale es un llanto de dolor No te desanimes No, no te dejaré Cuando más me necesites Ahí no estaré Sientes mis caricias Sí, te consolaré Pasa moridoso A tu alma te daré Aquí me encuentro, Señor, en tu casa de oración Señor, en tu casa de oración Pues mi fe y mi corazón me dicen que puedo vencer Yo no dudo de ti Mi Padre Santo, mi Señor Es que quiero que me guardes hasta el fin de mi labor No, no te desanimes No, no te dejaré Cuando más me necesites Ahí yo estaré Sientes mis caricias Sí, te consolaré Pasa moridoso A tu alma te daré No, no te dejaré Triste y cansada viví y con mucho sufrimiento lloraba todas esas noches que pasaban en la oscuridad. Pero en una noche que me encontré desolada él me dijo ven Hija mía ya no llores que yo contigo voy Un paso más me permitiste señor Ese paso que sin ti no pude dar Es un paso para llegar a esta bella y sublime mansión Un paso más me permitiste señor Ese paso que sin ti no pude dar Es un paso para llegar a esta bella y sublime mansión Un paso más me permitiste señor Ese paso que sin ti no pude dar Es un paso para llegar a esta bella y sublime mansión Un paso para llegar a esta bella y sublime Un paso para llegar a esta bella y sublime ¿Acaso te sientes triste? ¿O acaso estás afligido? ¿Preguntas por qué a mí me pasa esto? No hayas tú la salida, la solución, la respuesta Cristo es la respuesta, la solución, tu salida De este mundo cruel en que vivimos Él murió en una cruz Y por él tenemos vida Dale una ofrenda al Señor Dale a Jesús tu vida ¿Acaso lloras por tus hijos? ¿O acaso lloras por tus padres? ¿No tienen paz en su vida? Inquietos están Inquietos están Diles como te dijeron Cuando no conocías a Dios Cristo es la respuesta, la solución, tu salida De este mundo cruel en que vivimos Él murió en una cruz Y por él tenemos vida Dale una ofrenda al Señor Dale a Jesús tu vida Música ¿Acaso estás contento? Y sientes ganas de llorar ¿Acaso ven un gran cambio? Muy notable en tu rostro Diles por qué y por quién Vives tú mejor en la vida Cristo es la respuesta, la solución, mi salida De este mundo cruel en que yo vivo Él murió en una cruz Él murió en una cruz Y por él yo tengo vida Yo le di una ofrenda al Señor Le entregué a él mi vida Yo le di una ofrenda al Señor Le entregué a Jesús mi vida Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Él murió en una cruz Él murió en una cruz Él murió en una cruz En la ciudad de Betlem En la ciudad de Betlem Nació el Señor Jesús En la ciudad de Betlem Nació el Señor Jesús Trayendo paz a este mundo Y a los hombres buena voluntad Trayendo paz a este mundo Y a los hombres buena voluntad Gloria a Dios Ozan al Señor Los ángeles cantan Alaban a Dios Gloria 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 al Cordero de Dios Las gentes maravilladas Contemplan la manifestación Las gentes maravilladas Contemplan la manifestación Contentos van anunciando Que ya nació el niño Jesús Contentos van anunciando Que ya nació el niño Jesús Gloria a Dios Ozan al Señor Los ángeles cantan Alaban a Dios Gloria 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 al Cordero de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús Jesús vino Jesús vino a este mundo Jesús vino a este mundo Para salvarnos de la maldad Jesús vino a este mundo Para salvarnos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!